Nunca tuve la ambición ni busqué la fama Ahora puedo estar en calma, ya nada me falla Que le jodan al dinero, nada me falta Todo está en tu mente, respira profundamente Y que le jodan al estrés, yo estoy en calma Nada me va a joder, es que ya basta La tensión se aleja La tensión se aleja La música es terapia, me ayuda a relajar La música es terapia, me ayuda a luchar Contra los demonios que llevo dentro Que llevo dentro Nada es tan duro, así que relaja Deja de rayarte, deja de torturarte Asúmelo, respira profundamente Concéntrate y dispara Motívate, organizate, pero no pierdas la calma La ansiedad es mala compañera Así que respira Combátela, fluye como el agua que corre por el río Motívate, organizate, pero no pierdas la calma La ansiedad es mala compañera Así que respira, combate el agua que corre por el río El cuerpo es sabio y tiene sus propios mecanismos para avisarnos Cuando algo nos desgasta, debes escucharlo Deja de reprimirte y conéctate contigo misma con tu naturaleza No busques la falsa perfección No te metas tanta presión Aléjate de toda alteración A la mierda en las frisas, a la mierda en el estrés Necesitamos más relajación Suéltate, siente tus sentidos Párate, que la vida es un suspiro Admírate, tú estás contigo Si te dueles porque sientes Y si sientes es porque estás viva Así que respira Suéltate, siente tus sentidos Párate, que la vida es un suspiro Admírate, tú estás contigo Si te dueles porque sientes Y si sientes es porque estás viva Así que respira Cultívate, orgánízate Pero no pierdas la calma La ansiedad es mala compañera Así que respira Combátela Oye como el agua que corre por el río